Vamos a bajar un poco, nos vamos a ir a una samba para los enamorados. Hay varios acá, veo varios enamorados. Ahí veo una pareja de gente, sí, a vos, eso, sí, enamorados, acá hay delante. A ver, levanten además atrás la mano a ver quién más está enamorado. ¡Ah! Eso, la verdad, eso me llena de... ¡Qué lindo, qué lindo ver la gente enamorada! Ahora, bueno, entonces para ellos vamos a dedicarle esta zambita que se llama Samba como las de antes. Samba como las de antes.